Buenas noches a todos desde el estadio Abán Cabalaídos. Estamos en uno de los templos del fútbol gallego con todo listo para narrar partida. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está el as del balón virtual, DJ Manu. Aquí vamos con otro duelo de la liga EA Sports. Sobre el césped del Celta de Vigo, que se las verá con el Real Madrid. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta bien. ¡Aquí va a ser el amor! ¡Aquí va a ser el amor! Aquí tienen la alineación con la que empezará el Real Club Celta de Vigo. ¿Quién dijo miedo? El partido promete entretenimiento con este 3-4-3. Buscarán aprovechar la versatilidad de sus centrocampistas para tener el balón y crear espacios gracias a la gente de arriba. Vamos ya con el once del Real Madrid. Thibaut Courtois estará en la portería. Antonio Rudiger en la defensa con Militao controlando la línea defensiva. Y en el medio saldrá Bellingham junto a Federico Valverde. Y Mbappé aterrará a los rivales en el último tercio. El estadio estaba rotado para vivir una tarde de fútbol. ¡Aquí va a ser el apasionante! Y el perviene para cortar el ataque. Rodrigo. Mbappé. Yub Belga. ¡Va a rematar! El lanzamiento era bueno, pero acabó. Pase interceptado. Franco Cherby. Jonathan Bamba. Fran Peltrán. Pero ¿cómo ha sido capaz de ver ese espacio? Fuera con ese balón aborta el peligro. Valverde. Vinicius. Fernández. Veremos si sale algo de esta conducción de parada de megacrack. Busca el corazón del área. Se interpuso y aleja el peligro. Hoy juega uno de esos nombres que no necesitan presentación. Kylian Mbappé. Es un jugador muy habilidoso con el balón. Los defensas no saben muy bien cómo defenderlo. Si le entras, se va de ti. Si le aguantas, sabe cómo liártela. Es una auténtica pesadilla. Vuelve de juego muy óptimo. Con ese planteamiento, estás pidiendo a Gritos que te presionen. Ahí la toca Valverde. Hacia la portería sin oposición. Y es gol. Marcan el primero del partido. La verdad es que estaban siendo superiores. Volvemos a ver la acción del gol. El atacante se ha zafado el defensor de manera muy elegante. Y Mbappé ha definido como la estrella que es. Con un disparo muy preciso. Se reanuda el partido. Algo tiene que cambiar el Celta si no quiere que le caigan más goles. No se arruga en esa entrada. Es una muy buena ocasión para el centro. ¡Sí! ¡Es gol! ¡El empate vuelve al electrónico! Pues acaban de igualar la ventaja inicial. Uno a uno. Con el 7, Borja Iglesias. Rodrigo. La toca bélica. Mbappé la recibe. ¡Fuera esa volea! Casi entra, ¿eh? Desde luego ha ido más cerca de lo que creía. Fran Beltrán va a tener que soportar mucha presión. Mingueza. Aspas. Buena entrada. Saque de banda. ¡Viva! Borja Iglesias. De la torre. Evitó que se pase, llegara a su destino. ¡Embatea! Suamení. No iniciaron bien la jugada. Ahí la han perdido. Ahí la toca Valverde. ¡Bate! Es el que va a felipar con todo. Y ahí tenemos el gol. Gol, 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 gol. Vuelve a adelantarse. Veamos de nuevo la repetición de ese gol. Con qué facilidad logra irse de su marcador y anotar con suma tranquilidad. Qué demostración de calidad técnica. ¡Qué demostración de calidad técnica! Vuelve a adelantarse. Patro, gol, 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 gol. ¡Aberta! ¡Márgate! Tras este último gol, 2-1. ¡Poce! ¡Márgate! ¡Vuelve a adelantarse! ¡Vuelve a adelantarse! ¡Vuelve a adelantarse! Vuelve a adelantarse! ¡Vuelve a adelantarse! ¡Vuelve a adelantarse! En el campo propio. En ti. Vinicius. Recibe Vinicius. Valverde en cañona. Ha desviado ese balón y le es concedió en córner. Vete el balón al centro del área. Saca la pelota pero sigue el peligro. No deja pasar la pelota. Bien defendido. Saque de esquina del Real Madrid. Puede ponerse a dos. A ver cómo lo sorprende. Esta vez no cuelgan el balón al área. La tiene su avenir. Ojo que hay espacios y pueden aprovecharlos. Todo el mundo a defender el contragolpe ahora. Y para ese disparo. Añaden un minuto más de juego. Vinicius aprovecha el espacio y avanza. Nos vamos al descanso en el Amanca Balaidos. Kylian Mbappé es todo un seguro para su equipo. Y hoy lo está volviendo a demostrar en el primer tiempo. Rara vez falla, ¿eh, Mario? Está creando mucho peligro y ya lo ha podido materializar en forma de gol. También es cierto que merece algo más. No descarto que vuelva a marcar. Bueno, la primera parte del Real Madrid que deberá seguir trabajando. ...trabajando en la segunda mitad. ¡Ese pase tiene mucho peligro! Consiguen despejar el balón. Fran Beltrán. Más pas. ¡Entra con todo! ¡Eso es un pase de Lince! ¡Recibe perfectamente a la espalda! ¡Para con seguridad! ¡Para con seguridad! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Activo! que va directo al área. La defensa achica el balón. Recibe Vinicius. Ahí está Beluga. Nada, nada. Al final ha conseguido atraparlo. El equipo que atacaba ahora defiende. Y corre con la pelota controlada. Esto vuelve a centro. Va por el balón y recupera la posición. Entramos en el último tercio del partido. Puede pasarla y evitar líos. Fran Beltrán. Buen robo de balón en campo propio. Ojito, esa jugada que lleva peligro. Ese pase no se puede desperdiciar. A saber cómo habría acabado esto si no se hubiese adelantado. Fran Beltrán. Sigue buscando el área contraria. Cambio de cromos en el Real Madrid. ¡Uf! ¡Pupe la vio! ¡La que han fallado! ¡Se lo resisten en el mate! Pues sí, y si no han metido esa, yo creo que no lo van a conseguir. ¡Qué pase! Vinicius Junior. ¡Vamos a sacar el centro! ¡Vinicius Junior! ¡Ojo! ¡Porque ese pase es medio gol! No han podido retenerla. ¡Quieres ir hacia adentro! Ven. ¡No sabe! ¡Borja Iglesias! ¡No sabe! ¡Ahí está Rodrigo! Ota por irse hacia el centro Mbappé Gol Vuelve a marcar Y ya lleva 12 del partido Nos ponen de nuevo el gol repetido Parece sencillo estando tan cerca Pero oye, hay que meterla Vuelve a marcar Sacan de centro Tras este 3 a 1 Fran Beltrán De la torre Bonito pase al hueco La jugada termina ahí Vamos, que nos vamos Entramos en los últimos 10 minutos Entrega defectuosa de Vinicius Esto se acaba Y los merengues no quieren que termine Porque se lo están pasando en grande, Mari La verdad es que nadie esperaba un partido tan plácido para este equipo Han salido con la mente puesta totalmente en el partido Las ideas muy claras Y mucho polmillo en ataque Con esos dos goles de ventaja Dudo que se les haya Hace filtrado prometedor Y lo para Creo que no se lo ha puesto tan difícil como debería Balón para Vinicius Vinicius Jr. Consigue despejar el balón Se marcha en el terreno de juego Cambia en su equipo No habrá sudado mucho en esa parada Digo yo Se acabó Final del partido Que termina Con la victoria para los merengues Han sido claramente superiores Y esa ventaja de dos goles Me parece hasta corta Hoy nadie ha podido parar en papel Excelso partido del francés Que ha hecho lo que ha querido Hoy no le ha dado un respiro a la defensa rival No ha parado de apretar en todo el encuentro Ha marcado dos goles Y ha jugado un papel Importantísimo en la victoria de su equipo Y ha jugado un papel